Dice, el 55% de los alumnos de un centro docente utiliza en su desplazamiento de transporte público. 55% público. El 30% usa vehículo propio. 30% vehículo propio. Y el resto van dando. El resto sería 55 más 30, 85. El 15 van dando. Entonces yo empiezo a hacer el árbol ya. Vamos a ver. 0,55. Público, 0,30. Privado y 0,15 andando. Y ahora te dice, el 65% de los que utilizan transporte público son mujeres. Entonces, de aquí, mujeres son el 65%, 0,65 y hombres son 0,35. El 70% de los que usan vehículo propio son hombres. O sea que aquí de hombres es el 70%. 0,70 hombres y el resto 0,30 son mujeres. Y el 52% de los que van andando son mujeres. O sea que andando van 0,52 mujeres y 0,48 hombres. Y ya está. He elegido la saluda del 1 de ese centro que lo apoya que sea hombre. Pues de que sea hombre sería. Cojo todas las ramas que tengan hombres. Sería esta rama, que sería 0,55 por 0,35. O sea que sea hombre y vaya en transporte público. Que sea hombre y vaya en vehículo privado, que sería 0,30. Por 0,70. Y de que vaya andando y sea hombre. Que sería 0,15 por 0,48. 0,4745. Elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vayan andando? Probabilidad de que vayan andando sabiendo que es hombre. Esta aplicando la probabilidad de condiciones de acería. La probabilidad de que vayan andando y sea hombre. Partido de la probabilidad de que sea hombre. Claro. Y la probabilidad de que vayan andando y sea hombre. Es esta. 0,15 por 0,48. Que siempre va a ser una de las tres que hay aquí. ¿Lo veis o no? Los verdidos son siempre iguales. 0,15. Amén. 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 Amén.